Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo, estamos en Bhutan. Bhutan, llamado oficialmente reinado de Bhutan, el país de la felicidad, localizado en el sur de Asia, situado en la cordillera del Himalaya, con una superficie de 38.394 km2, que limita con China y la India. Bhutan es uno de los países más montañosos del mundo. Aquí podrás disfrutar de templos budistas, deportes activos como trekking, rafting, kaya y rica gastronomía. Bienvenidos a Bhutan. El Nido del Tigre, Taigarnay, es el templo budista más sagrado de Bhutan, y considerado como uno de los 10 mejores templos del mundo. Según cuentan, el primer monje que vino a meditar llegó volando, montado a lomo de un felino. Al fijarse en este magnífico emplazamiento, penetró en una de las trece cuevas cercanas y estuvo tres meses meditando. Ese mismo emplazamiento habría sido utilizado por Pat Machavala, difusor del budismo en el Tibo, para dejar algunas de sus enseñanzas. El Nido del Tigre es considerado sagrado en Bhutan, de ahí que en 1692 se decidiera construir el primer edificio monástico, que se fue ampliando modestamente, pues el voladizo de roca permite poca anchura. ¡Ojo! El Nido del Tigre solo es accesible por caminos montañosos. Hay tres caminos que conducen al lugar. La caminata es de cuatro horas de ida y vuelta. Comenzamos el camino de fuerte acceso, a 2.100 metros, atravesando pinos, banderas, campos de oración, puestos con venta de productos, cafetería, mirador y llegamos a más de 3.000 metros. Atención, al acceder al monasterio, te encontrarás con un grupo de severos monjes, que todavía no se han acostumbrado a recibir visitas de curiosos, donde te prohíben ingresar con móvil y cámara fotográfica. Hay que dejarlo en una taquilla. Hay que dejarlo en una taquilla. Punaka Song, el Palacio de la Gran Felicidad o Bienaventuranza, fortaleza monasterio budista, erigido por Chadruang Enawan Naiyol, entre 1637 y 1638. Es el segundo song más antiguo y más grande de Uttan, y una de sus estructuras más impresionantes. Hasta el año 1955, este song fue el centro administrativo y la sede del gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 aprenderá a destinar aras, vino tradicional de Bután, practicar el tiro con arco, escuchar canciones cantadas por mujeres butanesas, mientras construyen una casa en tierra, danza folclórica, etc. Guandi Segoemba fue fundado en 1750 por los artesanos y drogados de Sol. Lo más llamativo de este monasterio es la estatua de dos pisos del Buda Sakamundi. Para llegar a este monasterio realizamos una suave caminata desde la torre de Bután hasta el monasterio. El sendero conduce a través de zonas verdes, abiertas, sotobosques, terrobles y pinos azules. Durante el trayecto pasamos por un campo de bandera de oración y pudimos disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas de Tachiyo y parte del Valle de Timbu. ¡Gracias! ¡Gracias! La Reserva Natural del Tanqui de Ma. Al principio fue un mini zoológico que criaba algunos animales pequeños o locales. El cuarto rey de Bután decidió liberar a los animales y cerró el zoológico. Los animales no se adaptaban a vivir libres, provocaron accidentes. Para poder protegerlos se construyó una alambrada en el parajo original del zoológico, pasando a ser un área de reserva de protección de vida silvestre para el tanqui. Es una subespecie invulnerable de tanqui originario de Bután, el noroeste de la India, la parte occidental de China y el Tíbe. El tanqui fue declarado animal nacional del reino de Bután el 25 de noviembre de 2005 por su fuerte asociación con el país, historia religiosa y mitología. RIPON SONG RIPON SONG Esta palabra significa la fortaleza sobre un montón de joy. Es un monasterio y castillo. Fue construido en 1644 por orden de Sadrán en Aguán, Nayor. Muestra una arquitectura de estilo tradicional de Bután, con un complejo de patio, templos, oficina administrativa y espacios abiertos, estando rodeado de muros. El fuerte ha sido usado en varias ocasiones para defender el valle de la invasión al Tíbe. El SONG en 1897 sufrió un terremoto que lo ocasionó daño, pero lo más grave lo vivió en el incendio de 1907. Ahora alberga el cuerpo monástico y la oficina gubernamental, usado como centro religioso, militar, administrativo y social de su distrito. Chimilaja, Monasterio Budi, construido en el siglo XIV por el rey Drupán en Aguán, Soeyor. Drupán está localizado en una colina alta, junto al río Puna San Chu, de forma cuadrada, con una aguja dorada y sus techos amarillos dorados. Drupán Kouli, un santo budista tibetano, conocido popularmente como Divino Luco, está considerado un héroe popular en el reino de Bután. Este derrotó a un demonio aquí y lo atrapó dentro de una roca. Lugar de peregrinación, especialmente a las parejas que no tienen hija y que buscan bendiciones para tener uno, son bendecidos con un falo de madera para poder quedar embarazados. En la ruta hacia el monasterio caminarás por Campos de Arroz, también verás un pequeño pueblo junto al templo. Las fachadas de las casas están adornadas con símbolos y dibujos fálicos. El convento Sangen Dorji Loendru fue construido como un colegio para la formación de monjas. Muestra un templo de dos pisos, típico de la arquitectura butanesa. Tiene 70 habitaciones y comenzó con 40 y unas mojas, actualmente alberga 120 mojas. Hoy tiene la función de centro de meditación para mojas y centro educativo religioso. El puente colgante de Punaca, puente peatonal, está considerado como el más largo de este tipo en Bután, construido con cables de acero y tablas de madera. Tiene 160 metros de longitud y 1,2 metros de ancho. Se encuentra en el distrito de Punaca. El monasterio Gantei, data de principios del siglo XVII, comenzó como un pequeño monasterio de aldea. Más tarde se vio ampliado. Entre el año 2002 al 2008, el monasterio ha sido restaurado. El 10 de octubre de 2008 fue consagrado por la actual encarnación de Pema Limpa, gracias al cuarto rey de Bután. Monasterio de estilo tibetano, con 18 pilares, alrededor de un inusual atrio, interior de tres pisos. El paso dos chulas, está a 3.150 metros aproximadamente. Paso de montaña, histórico en la ruta comercial entre Timbu y Punaca. Aquí vemos las 108 estupas o shortes, construidas por su majestad la reina madre, Arsi Dorji Wanamo Wanche, en 2004, en honor y grandeza del cuarto rey de Bután. Desde el paso, en días despejados, se pueden obtener unas increíbles vistas panorámicas de los picos más altos del reino de Bután. El templo Wanjel fue construido en 2008 como monumento para celebrar los 100 años de la monarquía en Bután. Las paredes del templo están decoradas por pinturas sobre temas de la historia del reino. Sittokan Tsong, construido en 1628. Es un pequeño Tsong. Actualmente este antiguo monasterio budista acoge uno de los principales institutos de aprendizaje del idioma Sogán. Tacho Wan Lahan, que significa Templo de la Colina del Caballo. Es un pequeño monasterio privado, dirigido por los descendientes de Tatón y Albo. Este hombre construyó los puentes de cadenas de hierro en Bután y el Tigre, en el siglo V. Hoy en día, muchos de ellos todavía están en uso. El santuario principal, en su interior, se alberga numerosas reliquias. Recuerda, para visitar el templo hay que cruzar un puente tradicional, de 900 años. El original fue erigido en 1420. Se vio arrasado por una inundación en 1969. Ha sido restaurado en 2005. La Han Dusem, Templo Budista. Fue construido por primera vez en el siglo XIV. Lo restauraron entre 2017 y 2019. Llamativo porque presenta la forma de un short poco común en el país. Muestra una mandala con tres pisos, correspondiente a los diferentes niveles de iniciación. Infierno, tierra y cielo. Wondú Fordran Son, fortaleza monasterio budista. Fundado en el siglo XVII por Sadrán, en el año 638. Situado en lo alto de una montaña, entre el río Puna, Chad y el río Tag. El valle de Potjika, valle glacial, está a una altitud de 2.800 metros. Es el humedal más grande del país, con una superficie de 162 kilómetros cuadrados. Famoso por su gran diversidad animal, hábitat de las grullas de cuello negro, que emigran a Bután en invierno y vuelven a Altibe y Mongolia en la primavera. Situado en el lado oeste de las montañas negras, Recuerda, el valle de Potjika es uno de los paisajes naturales más increíbles y remotos del país, ideal para hacer algunas rutas de senderismo. El sendero Ganté es un sendero natural. En esta caminata pudimos ver el valle de Potjika. Durante la temporada de grullas, es posible contemplar la grulla de cuello negro en el valle. Cuando nosotros visitamos la zona, no había ninguna, no era temporada. La caminata tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos. Presenta una dificultad moderada. Aquí vimos bosques de pino, el área de descanso de la grulla de cuello negro, la plataforma de observación, el mirador de shortes, etc. Y ya está. 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 El Centro de Conservación de la Gruya de Cuyo Nido Cuenta con varias salas de información sobre el árbol, sus principales características y su comportamiento migratorio. En el centro proyectan un vídeo sobre la grulla, flora, fauna y civilizaciones que residen en el barrio. La gastronomía de Bután, recuerda, es sumamente picante. A los butanes se les encanta el chile. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube y X, el antiguo Twitter.